En teoría, estamos en directo. Mientras... Mientras coloco un poco la... ...la webcam, me gustaría hacer la más pequeñita. Aquí. Se ve muy grande, me gustaría hacerla pequeñita. ¿Esta puede ser? A ver... Sí, así me parece bien, un poco más pequeñita. Porque este juego... vale. Entonces me gustaría... A ver... Posición, tamaño... Mover abajo... vale. Posición, tamaño... Al borde derecho. Muy bien. Voy a ver si se está viendo... ¡Oh! Se me está viendo, maravilloso. Pues vamos allá, hola y bienvenidos fans del VIA Games. Soy Leviator y vamos a jugar a Dust and Elysian Tail. Es un jueguecito muy chulo, en teoría largo. Y que en teoría lo hicieron un tío y su novia... En dos años... ¿Tres? No me acuerdo. Jugué un poco cuando me lo compré, lo vi interesante y no jugué más. Entonces, ahora he borrado la partida que tenía. Y vamos a empezar desde el principio. Es muy bonito en plan de... Madre mía, bestia. Pero determinado. Espera un desafío en toda regla. Bueno, vamos a jugar al normal. En teoría... Eh... No me acuerdo de la historia. Jugué un poco. Un mundo ha caído a la muerte. Suas grandes trabajos, longa desde el completo. Suas civilizaciones, longa desde el caer. Las grandes legendas de Elysium. Longa desde el olvido. Lo que era de vez una tierra de promesa... Ha caído a las ruedas de la guerra. Y fue en esta... Nuestra hora más desesperada... Que los grandes tales de Elysium comenzaron. En este momento... El guerrero malo... Estaba contra un ejército. En la guerra. Es un hack and slash en 2D... Que tiene un poco de... Que tiene un poco de... Que tiene un poco de... Como es... De... 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 Metroidvania, ¿no? Que puedes volver atrás cuando tenga más habilidades. Se... Se... El poder valiente... Eléctrico perdonera su día. No por la madre... Pero... De todo el niño. Me還是 Puebla. ¡Arriba! ¡Una espada hablando! ¿Qué eres? Solo lo que has sumado. ¿Sumado? ¿Cómo? ¿Por qué porqué? Eso no lo sé, pero vamos a aprender en tiempo. Ahora, acuérdate y acuérdate la bleda de ARA. ¡Para! ¡Para de ahí! ¿Dónde está ella? ¿Yo? Soy Bidget, guardián de esta espada. ¿Pero qué es esta espada? Soy la bleda de ARA. ¡Ah! ¡Y tú Bidget! ¡Es mi espada espada espada! Sí, bueno... Eso es todo y todo, pero creo que es hora de obtener esta espada de vuelta al clan. No... No puedo dejarte simplemente salir con esta espada de ARA. Ahora mismo es la única cosa que conoce quién soy. No sé ni cómo llegué aquí. No sé cómo ha llegado. ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Pff! 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 Nada más. ¡Pff! Antes de que alguien se nota, es... Cuando descubro lo que es lo que voy a hacer con esto, es todo tuyo, Fidget. Vamos, vamos. Hay también niveles, aunque son raros, y no sé. Es un juego muy chulo, pero es difícil también, creo. No de plan de que te mates los enemigos, sino de saber dónde están las cosas. Tiene mucho de Metroidvania, el mapa también es de estos de arriba abajo y tal, pero no sé. Jugué un poco, jugué muy poco. Jugué muy poco. Por eso digo, va. Vamos a jugarlo. Si hay un objeto sanado en tu espacio y objeto rápido, pulsa H para cuidar o TAP para gestionar tu inventario. Podrías gestionar tu equipo de objetos... vale, sí, lo primero. Pollo. El pollo te curas y curas un montonazo, la verdad. Conejetes. ¿Qué es Fidget? Bueno, mi tipo tiene lo que te llamas... 6 centos. ¿Y si es que Fidget es un personaje muy chulo, eh? Mola bastante, la verdad. Cuando Fidget te... avise es que hay alguna zona... Este es el mapa, eh? Bueno, de momento no podemos bajar por aquí, pero luego ya podremos bajar por el árbol, por ejemplo, yo que sé. Cosas así, ¿no? ¡Oh! Ahora quiero la arremetida. Ahora vete con Q y con E. Arremeter consume energía. Y eso se indica la... La barra de color blanco delante de tu HUD. Vale, ahora hay que arremeter contra el árbol. Ah, no me he dejado antes. Vale, sí, para que cogiera la arremetida, ¿verdad? Eh, un objeto. Nota añadida. Unida a tu diario y misión. Aquí puedes ver las misiones activas y completadas, así como cualquier nota que hayas recogido. Vamos a leerlo. Tesoros. En tiempos antiguos, nuestras más fabulosas posesiones y más incondicionales aliados quedaron atrapados y aislados con una magia que se escapa a toda comprensión. La única forma de recuperar estos tesoros perdidos es a través de unas llaves armonizadas mediante magia, que se encuentran desperdigadas por todo el mundo. Solo espero que tengamos tiempo suficiente para liberarlos a todos. Este es el cofre. ¡Tenemos una llave! ¡Tenemos una llave! Corrección. ¡Tenemos una llave locked! Bueno, ¿qué estás esperando? ¡No funciona así! ¡No funciona así! ¡Que suerte que he cogido una! Estos tesoros son protegidos por los lockos de arcane de la última era y son muy beyond mis capacidades. ¡Oh! Supongo que necesitaremos una llave, entonces. ¡Qué suerte que he cogido una! ¡Oh! Este mola bastante. ¡Oh! ¡Qué bien! Bueno, pero aquí no podemos pasar todavía. 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 Ya podremos. Bueno, el mapa está ahí arriba, por eso no he puesto el... La cámara arriba, la he puesto ahí abajo. Es muy bonito el juego, tío. Y la música también es maravillosa. El juego y música son muy bonitos. Adiós. ¡Oh! ¡Monstruos! ¡Ah! ¡Monstruos! 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 ¡Pulsa el botón muchas veces! ¡No! ¡No! ¡Menshe los botones! ¡Hazle algo! ¡Hazle algo! ¡Monstruos! 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 Quizás encontrarla ayudará en restaurar tus recuerdos. ¡Monstruos! 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 Creo que las cosas han sido más difíciles y más difíciles. ¡Ah! ¡Y pensar! ¡Esta mañana! ¡Esta mañana! ¡Esta mañana! ¡Alguien de estas personas! ¡Alguien me dice que necesitas. ¡Frutas de la debilidad! ¡Frutas de la debilidad! ¡Ah! ¡Oh! Una... ¿Ves? Cada una sube no sé cuánto de salud. También hay armaduras y rollos así. Bueno, con esto se guarda. También lo puedes guardar manualmente. ¿Si? No, estoy copiando, perdon. Vale, ya está. ¡Así se guarda! ¡Vale, ya esta! Y te teletransportas. ¡Vale, ya está! La música es muy buena, tío. Ah, bueno, sí, puedes atacar con el teclado O con el... O con J y otras teclas Pero no merece nada la pena, ¿eh? Lo más cómodo es el teclado ¿Qué ha ido? ¿Case un hack and slash? A ver Tú ya te vas diciendo combos, pero bueno Lo más normal es que hagamos todo el rato Clic, 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 y ya está Esto mola bastante La verdad está muy bien hecho, tío, se ve muy bonito El juego es muy bonito Lo de arriba es la experiencia ¡Oh! Eso es una receta, en teoría Con eso bajamos Vale, muy bien Ahí no podemos pasar Hasta que los matemos Vale Dejan cosas y los matas y pasas de ellos Así que es siempre bueno volver un poco atrás Y bueno, es en 2D, pero ya veremos que es más complicado que lo que parece Es muy bonito Espera, Dust You have unlocked a new ability Oh Beare witness to the dust storm Oh Oh Madre mía me gusta hold the secondary attack to perform the dust storm but beware, skilled as you may be you cannot maintain the storm for long without hurting yourself in that case maybe I can help if you press the super ballistic action button of power I perform an attack so spectacular early on, please contain yourself as a ah, vale, es la de o sea, no quita nada o sea, no quita nada eso fue, ah bueno, si puedes lanzar eso y hacer la bola para que la las bolas, ahora veremos actualmente dust entre los tres de nosotros esto podría ser bastante útil el dust storm puede manipular el projectile Fidget en un ataque más poderoso observe pero déjame, es que no se todavía como se hace ninguna de las dos habilidades wow oh, por cierto cada vez que uso mi poder va a usar un poco de meter de energía ¿puedes rechargar? sí, dust entre tus combos y Fidget propias poder lograr una cadena de hit que generará la experiencia de bonus después de cada batalla pero si estás golpeado por un enemigo la cadena se romperá bien si esto es todo demasiado para ti puedes revisar el app screen por el menú de pause gracias Fidget vale 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 como se vale, ya está vale, pues si estás mucho tiempo haciendo eso vale, o sea a ver haces así y haces y si estás mucho tiempo haciendo eso te... te hace daño no mucho pero bueno te hace daño ala noventa y nueve de cadena de golpes oh, Magdalena sabrosa bueno, ya veremos que luego esto es más poderoso ya veremos, ya veremos jugué poco pero jugué un rato la verdad es que el control es bastante cómodo y se ve todo así súper dibujo animado y... muy bonito 102 de cadena normalmente haces eso y más con eso con eso del... haces un montón de... oh eso de ahí es que hay un tesoro cerca pero no podemos saber dónde de momento al menos ah, pero al principio quitamos un montón de daño y de todo bueno, pero estos son los enemigos fáciles y... si te quitan daño es porque no apuntas bien, sabes? ya vendrán 8 7 2 ¡Eh! ¡Ah, bien! ¿Es eso lo que hice? Se siente bien, incluso bien. Como debería ser. He requirido una gemma de habilidades. Abra la pantalla de personajes, para subir tu nivel. Esto es un asco porque sube un montón, pero hay un montón de niveles y tardas mucho en subir de niveles. Entonces... A ver, Fidget hace el poder de este. Pero sube de 1 a 15. Y tú, what the fuck? Esto sube la defensa a 10, lo cual es muy bueno. Esto sube el ataque. Esto sube la salud. Vamos a subir el ataque, tío. Yo que sé. Que luego en realidad no parece que cambie mucho. Pero es que hay tanto nivel y tan... Vale. Vamos cogiendo basurilla o lo que sea. Pues se ha dicho Fidget que hay un tesoro por aquí, pero no podemos tenerlo todavía. Sea donde sea, no lo podemos coger. De todas formas, no tenemos llave, así que... ¡Oh! No te añadía, salto de fe. Nos persiguieron y huí. Eran 5, quizás 6. Todos armados hasta los dientes, acercándose a toda velocidad. Conseguí llegar al paso del arquero, pero con esa flecha clavada en la pierna conseguí... Consiguieron darme alcance en la altura que estaba sin cabeza. En la estatua que estaba sin cabeza. Estaba rodeado, desesperado y no tenía dónde ir. Así que escalé hasta la mano y hice un salto de fe. Pollo empanado. Uy, soplo el viento. ¡Oh! ¡Llave! ¡Salud! Tengo una llave, maravilloso. Pues la otra vez no cogí creo que ninguna de estas dos llaves. No me suena nada. ¡Eh! Eso sí que es un diseño. Los diseños salen para hacer... Luego en el mercader. Con los objetos que sueltan los enemigos. Haces eso, haces... Diseños. Pero luego en el inventario creo que... En el inventario los... Objetos creo que también los usé muy poco. En plan de que no... Apenas... Apenas... Cuesta mucho conseguir un objeto para... Los... Los ítems de muchos personajes. Y yo que sé. Hay otro tesoro. ¡Guau! Es realmente hermoso aquí. ¡Sí! Entonces... ¿Tienes idea de dónde estamos? No sé ni quién soy. No sé ni quién soy. Tal vez esperabas que te podías decirme. ¡Oh! ¡Muy mal! Solo yo. Seguro que he caído todas mis mapas detalles... ...y equipamiento de navegación... ...segurando por una... ...cruzada espada. ¡No sé! ¡Ah! Desculpe que te tomas mezclando con este Fidget. Bueno... Deberías estar... ...me tomando su espada... ...y un poco de océano. ¿Sabes? Ahora que me pienso en ello... ...no es la primera vez que he visto esta visión. He estado aquí antes... ...en este mismo lugar. Pero no recuerdas que... ¿Qué haces eso? Es difícil de salir de aquí. Necesitamos bajar hacia el piso de la valleta si queramos llegar a la valleta. ¿Qué haces? Cachomierdas. Oh, ahí seguramente habrá algo. ¡Eh! Uy, perdón, no te había visto. No te cura, eh, pasar por aquí. Lo normal sería que te curase, pero no, no te cura. Sigo con la mitad de la vida. Uy, espérate. Muy bonito el juego, o sea, es... Muy bonito. Entonces te sabía que quería hacerlo en directo. Este fue el primero que dije, va, vamos a hacer esto en Twitch. Cuando tuve el otro ordenador dije, va, vamos a hacer esto en Twitch. Pero no, nunca llegué a empezarlo, no sé por qué. Empecé otros. Y empecé con otros, y bueno, pues ahora toca este. Ya sé, digo, subes demasiado poco de nivel para... Lo que ellos conllevan. Pues si no te subes la vida máxima, vas a tener muy poca vida contra el siguiente boss, pero... Si no, tardas más, sí, porque tienes menos ataque. No sé, es raro. Pero muy bonito, la verdad. Muy chulo. ¡Oh! Toma, un nivel. Es que Fidget... Sí, la mejora mucho la tormenta. Pero mira, de 10 a 28, madre mía. Es que luego te tocan un golpe y te tumban. Ah, subir un este de fuerza, hombre. Mira, quito dos, por cada cosa de estas. Una habilidad. ¡Tormenta Dash! Oh, vale, sí. Esta era la de... Ah, pues hacer así. Es muy chulo el juego, eh. O sea... Compradlo, por favor. Maravilloso. De serio, eso. Eso es indie, eso seguro. Lo de la novia y el chico lo leía en algún lado. Pero no me acuerdo yo bien. A lo mejor me equivoco, eh. Es muy probable. Pero la música también es maravillosa, o sea... Y es divertido. Vale. Eh. Además... Si haces un combo, no... No tocas el suelo tampoco. Madre mía, hay tesoros en todas. Pero de momento es que no puedes conseguir ninguno. Oh, espera. Este sí. Tengo una llave. Maravilloso. No. Ah, da igual. No pasa nada. No pierdes la llave. Si, estaríamos frescos, ¿te imaginas? Si fallas eso, pierdes la llave. Oh, vale. Eso hay que abrirlo con... Oh, el mercader. ¿Eso es una tinta? ¿Hay alguien ahí? ¡Ah! ¡Aquí sea! ¡Tiene Chloe y los ojos de la llave! Un mercader está en espera. No dejes que su apariencia te preocupen. Me siento el único deseo para ayudar en nuestra viaje. ¡Psss! No, no te preocupes. Solo... ¡Surprisa! ¡Es una... ¡Es una... ¡Es una salida! Vamos, vamos a hablar. Estaba esperando a ti, stranger. ¡Ja, ja! ¡Stranger! Es el Resident Evil 4, obviamente. ¿Quién eres? Solo un amigo. Con muchos mercaderos. Creo que entré en el pueblo. Creo que entré en el pueblo. ¡Oh! Bueno, este te... A ver. Te vende la comida o lo que sea. ¡Mira esos precios! ¡Mira esos precios! ¡Mira esos precios! Vale. Y con J, eh... Es el modo de venta. En el cual tú le vendes lo que quieras. ¿Cómo? ¿Cómo cambio de... ¿Pane Page Up? Page Down? ¿Qué es eso? Ah, bueno. Podemos hacerlo así. Bueno, así le puedes... Eh... Vender cosas. Y si le vendes rollo esto... Si se lo vendes, te lo... Ahora te lo dirá. Bueno, ahora lo veremos. Bueno, ahora lo veremos. Ah, antes de salir... ¿Puedo proponer una oferta? Eso dependiera de la oferta. Si me puedo ser tan boldo... No estás preparado para el camino adelante. No te importa mucho si me pides mi dinero. No te importa mucho si me pides mi dinero. Por favor, acepte este blueprint como un don. No, no, no. Es muy convincente. Bueno, pues ahora... Le vendes... Eh... Por ejemplo, materiales. Aquí. Le vendes los que no tenga. O sea, eh... Este no lo tiene, entonces le vendes uno. Y ahora lo tienes para siempre. O sea, el tío lo vende, ¿sabes? No, he vendido uno de más. Entonces viene bien siempre vendérselo todo, uno de cada. Porque así lo puedes comprar cuando quieras. O sea, que los mercaderes ahora te encontrarás de eso. Vamos a mirar porque he visto que tengo el... Aquí. Este, vale. Vale. Dos ataque más dos de suerte. Oh, maravilloso. Entonces ahora mi personaje... Tiene 28 de ataque, pero no dice lo de... Dos de... Ataque. Bueno. Habéis cubierto una fruta explosiva a usar Tormenta de Dust para arrancar la fruta y dirigirla. Bueno, con esto nos llevamos la fruta hasta donde queramos. Que es aquí. Y ya está. Oh, una llave. Por si no tenías. Bien, está bien tener siempre una llave de más. Espera, espera, aquí no es. Vale. Eh, vale. La fruta. Como no, son infinitas. Crecen. No explotan a ser que... Que lleguen a su sitio. Lo cual es bueno. No hay ni timing ni nada de eso. Los pollos son muy buenos. Regeneran un montón. Pero tienes que usarlo. Oh, el mío. Ah, hasta luego. Pero ya me ha subido más el ataque. Más todavía. Dio entería por el colgante. Uy, vale. Eso de arriba no sé lo que es que se ve en el mapa. ¿Sabes? Esto que se ve ahí un... Bueno, en fin. Oh, vale, sí, sí que hay timing. Para la fruta. No me acordaba. Pero bueno, no, no es... Eh. Quiero un pollo. Oh. 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 Oh, mi madre mía. Ostras. Esto no lo había visto nunca, eh. Cuatro llaves. Voy a tomar una idea wilde y diré que necesitamos cuatro... En plan, ¿de qué me refiero? ¿Que ahora vamos a ir al pueblo? Si luego ya más adelante en la aventura subo... ¡Ahí ya estamos! ¡Cuatro llaves! No había visto eso, ¿eh? La otra vez no lo encontré. ¡Jos, te quitan un montón! ¡Oh, me han dado un diseño! A la mínima que te escuches, te quitan un montón, ¿eh? Bueno, el ataque de pitcher lo puedes usar casi siempre, todo el rato, ¿eh? No... ¡Gos! ¡Hay algo ahí! No hay problema en todo. ¡Vale! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Puede! ¡Ah! ¡Necesitas esa habilidad! ¿Estás teniendo algún problema ahí? ¡Qué ridículo! Porque realmente te podrías agarrar. ¡No lo sé! ¡No puedo conseguir una buena buena... ¡Aww! ¡Puede que estás tratando de deshacer! ¡Eso es hermoso! ¡No te preocupes! ¡Estoy seguro que hay una manera de llegar ahí! Solo regresarás por aquí. Debe en tu guardia, Dust. Yo sentí un poderoso jugador a frente de ti. No te preocupes Dust, estaré detrás de ti cada paso del camino. ¡Ah! ¡Es una otra de esas cosas de slime espikios! Esa es la persistencia, les daré eso. Mucho que me pido a este hermoso corrupto, ahora podría ser un buen momento para demostrar la técnica de parry. ¡Pero destruirlo! Había un, había un... ...un contra, vaya. ¡No acordaba! ¡Hey! ¡Lo haces! Ataca y agrega el botón al momento del ataque enemigo, y vas a parir a su ataca, abriéndolos para un contraataca. El timing es crucial, y debes estar enfrentando a tu oponente. Y como puedes ver, un sucesivo... Ahora, pon a esta hermosa a... Con Jota se refiere a... Jota es atacar, ¿no? O sea... Un contraataque es atacarle. Cuando te vaya a hacer el ataque le haces un... ...contraataque. Teóricamente. ¡Uy! Una abuela. ¡Uy! Una abuela. ¡Uy! Una abuela. ¡Guau! Increíble. ¡Guau! ¡Increíble! Estamos en un poco de un rato, Fidget. No te preocupes, te lo haré más tarde. ¡Hey! ¡No soy un peto! Pero, uh... Me apreciaría. ¡Ja, ja, ja! A ver... ¡Oh, hola! Me sorprendiste, Miguel. No hay tantos viajeros tan lejos de la ciudad. Disculpe por eso. Es agradable de finalmente encontrar una cara amable. Entonces, ¿estamos cerca de la ciudad, entonces? ¿Quieres en la ciudad de Aurora? Sí. Es solo detrás de esas verdes hacia el océano. Y creo que podrías estar justo en tiempo. ¿Qué quieres decir? Los atajos de los monstruos allí han estado más peor. Por supuesto. Justo antes de que te aparezca. Yo supongo que he escuchado a alguien llamar. Ella es correcta, Dust. Yo puedo escuchar a alguien llamar por ayuda. Vamos a ir. Sí. Por favor, hurry. Cuidado. Vamos a salvar a quien sea. Porque somos valientes y necesitamos comida de algún modo. Me comería un pollete. Me comería un pollete. Me comería un pollete. Me comería un pollete. ¡Hazte en un pollete! Vale, si que te cura. Vale, osea. Como estamos en normal, si que me cura un poco. Vale, bien. Conejos. ¡Marc! ¡Por favor, ayúdame! ¡Mira el tamaño de esa cosa! No te preocupes, creo que puedo hacerlo. Exercice todo lo que has aprendido, Dust. Encontre a estos criaturas malos de esta existencia. ¡Oh! ¡Me puedo usar un pollete! ¡Oh, ves! He quitado un montón porque me he puesto un montón de ataque, pero no me he puesto vida. Otra vez creo que me puse más defensa y más ataque, o sea, más vida. Ya está. ¡Worth! ¡Worthy! ¡No, espera! ¡No son todas! ¿Qué? ¡Ah! ¡Aquí viene alguien! ¿Qué? ¿Qué? Es una buena forma de hacerlo, ¿eh? ¡Oh, oh! Pero a éste no le puedes hacer contra alguno. Eh, pues es una buena forma. Vale, vamos a relajar un poco. Porque si no me voy a hacer daño. ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Wonderful! ¡He subido un nivel! ¿Esto es todo? ¿Has conseguido todos ellos? ¡Ah! ¡Sí! Es una buena forma de hacerlo. ¡Bien hecho, Dust! ¡Hasta luego! 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 ¡Estoy seguro! ¡Ah, luna dita! Estoy muy fuerte. Nosotros estamos un poco de mierda. Solo necesito... Tienes que salir a la seguridad cuando puedas. He cerrado un... ¿Has hecho uno de esos mosquitos? Bueno, yo... Este viejo pegó su dedo y huyendo hacia atrás de esos mosquitos. No... Estaba... Sí, muchas de ayuda en el tubo, Shad. ¿Me...? Oh, no. ¡Bah! ¡Oh! Hemos subido un nivel, en teoría, sí. Vale, ahora sí que vamos a subirnos la defensa para que nos quiten menos, o la vida... Sí, la defensa. No te... Solo te cura la primera vez. Bueno, es que me he comido un pollo. Mi idea era hasta que la mujer me dijera algo. Ah, pues no dice nada. ¡Echoo! 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 ¡Ay! Ya ya no está la pareja de ancianitos conejos. ¡Qué conveniente! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Capítulo 1! ¡Destino! ¡Oh! No sé cuántos capítulos hay. ¡Hola! ¡Se ha quedado ahí como emborronado! ¡Hola! ¡Vale, ya está! ¡No es normal! ¡¿Qué pasa?! ¡Se ha quedado ahí en destino! ¿Lo veis? ¡Se ha quedado en destino! ¡¿Destino de qué?! ¡No! ¡Se ha rayado! ¡No! ¡Se ha rayado! ¡Se ha rayado, tío! ¡En serio! ¡Qué asco! ¡Vale! ¡Vale! Bueno, no pasa nada. Volvemos a encender. Espero que me haya guardado... ¿Dónde yo creo que me haya guardado? Al matar... O sea, al matar los gigantes. En teoría... Bueno, he pasado por la esta. O sea, que sí. Tiene que haber sido ahí. ¡Qué rabia! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no...? ¡Fantasy Violence! ¡Mild Blood! Porque no hay sangre. Y Mild Language. La música del menú es muy bonita, tío. ¿Qué pasa? ¡Ha fallado! ¡Falla! El juego falla. ¿Qué? ¿Qué pasa? Es el juego, eh. Ostras. ¿Porque estoy grabando? No. Ahora sí que va. Pues mira. A ver. No sé qué ha pasado. Pero vale. Esperemos que no vuelva a ocurrir. No sé. A ver. Yo no voy a tocar nada ahora. Vale. Ahora se ha ido. El cartel de destino. No sé. Un pequeño bug. Lo sé. Es el que se va a hacer. No puedo aportar. Te voy a hacer. No puedo aportar. No puedo aportar. Es el que viene. Aquí. No puedo aportar. Sí, perfectamente expiré. No eran de acuerdo para nosotros. Hay un hombre más viejo ahí abajo que podría usarle un poco de ayuda. Eso debe haber sido Oneida y su esposa. Gracias, nos enviaremos ayuda de pronto. Entonces, estás diciendo que acabas de aparecer en el momento correcto, ¿eh? Supongo. Interesante coincidencia. ¿Qué coincidencia? O sea, han aparecido gigantes y los he matado. ¿Y tengo que ser el malo? ¿Por qué? No lo entiendo. No, las maté. ¿Cómo lucháis vosotros con esa mierda lanzas? At least not until today. Si giants are showing up near Onidas fu- Speaking of which, where exactly do you come from? There's nothing west of here except crazy old Korra. We're, uh... Prospectors! We are prospectors! And we're out on an excavation to find, uh, ore deposits. In the mountains! You know, gold? Silver? Um... Manganita? Manganita? Prospectors, eh? You're certainly well armed for the job. Seguro. Like you said, there are a lot of monsters out there. Well, we're indebted to you either way, so go on through. But I'm watching the two. Please, make yourselves at home. Eh, my name is Bean. There's not much here, but we do have a merchant if you need supplies. Thank you. We'll be on our way then. Carisimos supplies. Es tan carisimos la cosa esa. Prospectors? Fidgets? That was the best thing you could come up with? It was the first thing that popped into my head. It's not like you had anything better. Come on, let's get away from these guards. All right, Tara. Where to now? You're right where you need to go. The answers to your identity lie somewhere in this village. I know this place, and that's for certain. I'm sure I've been here before, but nobody seems to recognize me. And you who in turn do not recognize them. Yet I feel there is something here that may yet trigger you when your return. You're right. You're right. You're right. If you really have been here before, maybe somebody will recognize you. That's a good idea, Fidget. Let's meet with the townspeople. I'm certain that the next step of your journey will reveal itself in time. I'm sure. Very well. But something... Something... Something here is... Yeah. Ya estamos. Con la transmisión. Que se va del Twitch. Porqué? Pues si estoy en... Si estoy en... Si hay internet. Que inventas? inventas cosas no inventes cosas a ver a lo mejor si que se ha ido el internet, puede ser si, se ha ido, creo oh, que rabia pues espérate, toca tocar un trasto y ya está he logrado un trasto hay que darte bien hay que darte ahí estamos a ver no, sigue sin haberlo a veces deja de ir y no sé por qué se desconecta de allí, del despacho ostras, pero es que rabia ¿por qué? no lo entiendo se desconecta y no vuelve a ver, me doy un momento es que no quiero cortar a ver ha vuelto ha vuelto ha vuelto ya estamos eh, renovar he tocado y en volvo te convertirás necesito respuestas los personajes con una aguja en la cabeza se encargarán de asignar misiones hablas con ellos para hacer misiones nuevas regiones en todo el mundo no me reconoce pero este es un buen lugar si no, no te preocupes ah, ¿dónde están mis maneras? soy avgustín, un hombre local fuerte diga, ¿quieres combate de armes? ah, algún otro momento quizás estamos pasando por aquí ah, es una pena pensaba que parecía el tipo de combate de armes ¿como? nadie nos ha hablado y ayudarnos a los demás? quizás ¿qué tenías en cuenta? tengo un viejo amigo un blacksmith que vive muy arriba de la cima de Archer's Pass prometí que le daré algunos materiales a él de atrás de cuando pero no he estado en ese camino en años la zona de Archer's Pass es muy importante estos días que me preguntan ¿puedes que los pudieras para mí? te digo lo que si me ayudas te daré este blueprint si le dices a él junto con estos materiales abiertos él te dará en tu camino rápido ¿un blacksmith que puede crear itens de blueprins? creo que te llevaré a eso ah, es bueno si no te preocupes cuando lo ves le diga que el viejo Agustín dice para que vayas a hacer la primera secundaria tienes aquí el polvo te convertirás y el herrero que es que vayas al herrero uy, espera hola Jess uh... buenas tardes mmm... ¿está bien? no, la verdad es que no yo... bueno... supongo supongo supongo, es maravilloso bueno, tal vez puedas supongar que realmente no quiero hablar de este truco ahora mismo no, 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 no no, 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 no el acento es español ok tab funda antiaérea diseño uh... 50 de ataque que cosas eh... materiales estadísticas ah bueno, esto te dice hemos hecho el nuevo porciento del juego wuuh inventario mapa no, materiales diseños ¿como están? ¿dónde están los diseños? no lo acuerdo como era ¿personaje? sí ¿ves? aquí una vez un diseño necesito ese objeto un aumento de la espada necesito ese objeto eh... anillos necesito... ah... pues ir al... al mercader tengo este necesito ese objeto y tengo esto que te ayuda el dinero muy bien eh... alguien... la ficha ha hecho un tesoro vale hay un tesoro por aquí dale tu misión hola no... 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 no hay nadie en el pueblo no hay nadie en el pueblo ¿todos están hablando? de claro eres el que salvó a Oneida mi nombre es Mosca y estoy en tu servicio si necesitas algo me voy a decir es un conejo rosa tío vete a dar pilas Duracell ¿es el conejo de Duracell? ¿es el conejo de Duracell? pero en Gay no lo sé ¿qué te preguntas? bueno... ¿si encontré a un coche al norte de la ciudad? ¿puedes dejarme saber si las ruedas son seguras? no lo son no lo son los guardados de la ciudad mencionaron que los monstruos han estado atacando a todos lados de la ciudad mejor estarías dentro de las muertas por ahora no lo ve aquí es mi problema he estado necesitando visitar a alguien en Denham es una pequeña ciudad en la costa de Abadí su abuela imagino que alguien es bastante importante para ti si si probablemente es el peligro oh es es definitivamente es yo solo... quiero... Oscar si me trae a mi ahí voy a dejarla saber que estás pensando oh muchas gracias eres genial eres realmente genial yo debería llegar a un tío de estos haciendo misiones decirle yeh necesito eh... tengo deberes házmelos jejeje que me los hagas estas aquí para allí vale vamos a abrir este cofre incluso teniendo en cuenta que oh tenemos anillos maravilloso necesito llaves tío cuatro llaves para aquello ¡Madre mía! ¡Ahí habíamos misiones! ¡Tú! ¡Estás perfecta! ¡Gracias! ¡No tú! Escucha, ¿te escuchas? ¿Puedes escuchar sus ruedas cerradas dentro? Dentro de la caja... No escucho nada... ¡De supuesto que no! ¡Mi caja ha sido perdida! ¡Alguien debe haber perdido! ¡Para que fue esa mosca! Probablemente él solo necesita por tu maldición ¡Puedo escuchar sus ruedas que vienen de debajo! ¡Llega! 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 Si estás ahí, por favor! ¡Tienes que encontrar mi caja! ¡Retúrgela por una vez! ¡Y lo que quieras! ¡No! Ok Reed, si encuentre tu caja en el suelo... ¡Oh! ¡Un nivelazo! ¡Subía una caja en el suelo! ¡Que miedo! A ver, un nivel, vamos a subir un ataque hombre Obviamente Sube un montonazo, tío 58 de ataque Con que la hagamos así, huimos de cualquier golpe de enemigo ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa es! Bueno, hola Esta Daz le pone un monton ¡Ah! ¡Que guapa! ¡Que guapa! Creo que dejé aquí, dejé hablar con ella y dije, vámonos Sí, he escuchado algo sobre eso ¡Oh! 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 Honestamente, no importa Ellos seguirán regresando No hay nada que podemos hacer sobre ello Perdóname ¡Oh! 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 No me he introducido antes Mi nombre es Dust y mi compañero aquí es Fidget ¡Hola! ¿Dust? ¿En serio? Sí... No, me lo siento Es solo un nombre interesante Soy Ginger Oh, y... sobre esas personas que has salvado ¿Sí? Sí Bueno, eso fue una cosa noble para hacer Así que, gracias Ella es una... ¡Ah! Un poco de gratitud podría haber sido bien Un poco de maldito, ¿verdad? ¡Hey! ¡Suscríbete! Parece que estaba bastante depresada Pero... no sé por qué dije eso Lo siento, Fidget No sé por qué me vino justo entonces ¡Vamos! ¡Vamos a seguir moviendo! Espera un momento ¡Ah! ¡Ya está! Eh... sí Vámonos Esa es la típica que tiene importancia en el juego ¿Tesoro? No, pues me queda una llave ¡Eh! ¡Comerciante! ¡Ah! ¡Nos famosos salvadores! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú que eres un gato? ¡Uy! ¡Hola! Bueno, este te vende también trastos y rollos Pero cuesta un montón de dinero ¡Debería comprar algo! No, espera ¡Ah! ¡Vale! ¡Te dice que este ya lo tengo equipado! ¡Vale! ¡Te dice cuál tienes equipado! ¡Vale! ¡Vamos a comprar este! ¡Este! Ya, este ya lo tengo todo equipado ¡Oh! ¡Pues es muy bueno! Vale, de momento anillos ninguno ¡Cuidado teletransporte! ¡Te da un plan en suero y un monumento guardado especial! ¡Hasta el mapa del mundo! ¡Cuidado la renegación! ¡Que he conseguido una! ¡Oh! ¡Una llave! ¡Ostras! Pero... ¡3.000 de oro! Y estos son maderas ¡Materiales! ¡Uh! ¡Me necesitaba uno de estos! ¡Creo! Vale, te he comprado también un par de polletes Dos polletes ¿Me haces descuento si compro? ¡No! ¡No te haces descuento alguno! Pues dos polletes Vale, y si te vendo cosas, ¿qué? ¿Qué te puedo vender? Esto igual, ¿no? Si le vendo materiales que... Vale, me da... Todos los estes dan lo mismo Vale Vale Vale, vamos a equiparnos Esta armadura parece mejor Pero de momento nos ponemos esto Esto es mejor ¡Madre mía 50 de ataque! ¡Que bestia! ¿El fuego ese? Eh... Ah, vale Este ya lo tengo puesto Espérate No tendrás tu fuego de ese, ¿verdad? Bienvenido ¿Requisitos qué? O sea, ¿qué es eso? Bueno, da igual, vámonos en ese momento Tiene que haber por aquí un... Un cofre Flotan las piedras, ¿eh? ¡Oh! Un texto Un pequeño consejo ¿Qué es esto? Una especie de jaula Sé lo que sea No para el mar, el volto De vez en cuando digo palabras que serán como grasa y acelga ¿Pero qué significa eso? Lo ocultaré en las cuevas ahí debajo de la aurora Hasta que encuentre Las llaves que necesito Solo tengo que acordarme saltar a la derecha Todo lo lejos que pueda Vale, la caja esa ¿Qué palabras ha dicho? Ha dicho algo, ¿no? Grasa o aceite o algo así Uy, hola Eh Para mí Uy, me he equivocado Es una pena porque... A saber luego si vas a necesitar llaves para algo O si la recompensa no te beneficia Donde normal se supone que sí, pero a saber Otra misión ¡Uy, qué mona! Es muy buena dibujante esta tía, ¿eh? Dibujo esto ¿Puedo ayudarme? No puedo encontrar a mi pequeño hermano, Corbin Corbin ¿No está en la ciudad? No, no está aquí No lo puedo encontrar Y lo he visto absolutamente en todo lugar No te preocupes Voy a mantener una atención a él Mi nombre es Colleen Oh, me pregunto si se ha dejado la ciudad Podría ser muerto No te preocupes, voy a buscarlo ¿Dónde lo viste lastimamente? Creo que estaba haciendo algo para el señor Gianni Pero cuando le pido a Corbin Dice que está demasiado ocupado Realmente no me gusta a ese hombre ¿Gianni, eh? Ok, espera aquí Si encuentras a Corbin, por favor, traiga a la casa ¿Gianni? No me dice... No puedo saber... Misiones No me dice dónde Ah, vale, estas son las completadas Estas son las notas O sea, no me dice dónde, ¿no? Si por ejemplo hago esto Y la marco... No, no puedo marcarla siquiera No me dice dónde están las... O sea, que no puedo saber dónde está Corbin Y el señor Gianni ese No sé quién es Bram Buen día, soy Mayor Bram Así que eres el héroe que he estado escuchando No es nada, realmente Lo que estás pasando No necesitas ser modestos, mi amigo No podemos agradecerte suficiente por tu ayuda Las cosas han sido raras en Aurora de tarde Así que tener un verdadero héroe en nuestro medio Es realmente aumenta la morale Así que, ¿qué es tu nombre, señor? Polvo Me llamo Polvo Me llamo Polvo Me llamo Polvo Y... Muchos villajeros que he conocido No se parecen tan felices como tú Ah, ¿estás hablando de la guardia? ¿La guardia? ¿La guardia? ¿La guardia? ¿La guardia? ¿La guardia? Ah Y también había esta... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sí, eso solo puede ser Ginger? Bueno, ella puede ser un poco de la mano... ... ... pero no pases la juventud a ella como eso No tienes idea de lo que ha pasado este año pasado Ella quiere decir que... ... 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 ¿Qué ayuda podrías proporcionar? Un poco de gigantes en el campo parecen como el menos de los problemas. De nuevo, con la modestia. No eres un solo viajero, eso es lo que he agarrado. Los mercantes no wieldan la pierna tan impresionante como tuya. Por favor, realmente podríamos... No lo sé, estoy buscando algo en mi... Entonces, quizás nos ayudamos a todos. Si te ayudas a nuestra ciudad, prometo que haré lo que pueda para ayudarte. Pero no puedo ser de ninguna asistencia mientras nuestra ciudad es constantemente atacada por estos líderes. ¡Wow, wow, wow! Espera un segundo. ¿Ves a ver que esos cinturones no tienen un líder? Hasta hace tiempo, nos atacaron en pequeños grupos. Nada que podíamos hacer. Ahora, coordinan los atacos en una escala mucho más grande. Haciendo a la ciudad en ambos lados, dirigiendo a nuestras fuerzas aparte. ¿Qué quieren? Nuestra tierra, imagino. ¿Por qué? ¡Claro que sí! Ayudar a esta ciudad es la cosa correcta para hacer. Pero es más que eso. Es casi como... Creo que ese sentimiento extraño que tienes es un concepto extraño llamado compasión. ¿Esto te lo hace? Por supuesto, si te dijiste que no, 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 no. Es maravilloso como siempre, Fidget. Creo que has hecho una decisión inteligente. Y esto, estás hablando con la espada y con el bicho y el otro está viendo, el alcalde ahí. Hacemos lo que podemos para ayudar a evitar estos atacos. ¡Eso es mi chico! El ejército reportó una actividad de monstruos aumentada a la izquierda de nuestra ciudad. Y no hay que ir a la derecha. ¡Claro que sí! ¡Vamos para allá! ¡Otra misión! ¡Madre mía, una scout! ¡Ah, no! Es un tío. Es una rata. ¡Sí, eso es... ¡Eso es genial! Entonces, debes saber tu camino por allá. Tal vez podes hacerme un favor. Tal vez podes hacerme un favor. La experiencia y esas cosas, pero... ¡Uff! Bueno... Permítame introducirme a mí mismo. Mi nombre es Fale. Y estoy en charge de mantener nuestros guardias bien equipados. ¡Oh! Entonces, los equipos malos son... ...parecemente tu culpa. ¡Los palos! En tantas palabras... ¡Sí! No es como que disfruto darles equipos de subparo. Si tuviera mejores materiales... ¡Tenidos! Si pudieras traerme 5 impites, me gustaría comprarlos de aquí para más. ¡Parece mis ojos! Mucho apreciado. Voy a estar esperando justo aquí. ¡Oh! ¡Subida de nivel! ¿Tengo? ¿Tengo trasgos de esos? Por favor, déjame saber si... Yo mantengo mi... Mucho apreciado. No, no los tengo. Bueno. O sea, que tengo que conseguir lo del trasgo. ¡Vale! Otro nivel. ¡Uh! Podríamos subir el ataque a 100. ¡Vamos! ¡A tope! ¡A tope fight! ¡Venga, soy súper fuerte! ¡Espera un momento! ¡Oh! Un momento, un momento, un momento. ¡Oh! A ver. Que me ha dicho misión actualizada. ¿Alcalde de Aurora te ha pedido que viajes a este? Vale. Que busque al líder de los monstruos. Vale. Ahora esto es raro. Tenemos aquí el 37% de los cofes y 37% de esto. Y este es el camino, que es donde hemos ido. Si podemos estar transportados aquí. Vale. Vale. ¿Podemos ir al bosque Abadis o al paso del arquero? Vamos a ir al paso del arquero. Por ejemplo. ¡Oh! ¡Qué chulo! De momento, al paso del arquero. ¡Oh! Una gema de resonancia del mismo color. Pues no tengo eso. Fíjate tú que problema. El tuyo. Monstruos voladores. ¡Oh! Oh, tengo mucho ataque. Bueno, está bien. Ven aquí. Tengo mucho ataque porque no he hecho más que subirlo. Pero bueno. Eh, con que tengas un poco de cuidado no te hacen daño. ¡Ostras! ¿Cómo he subido aquí? ¿En serio? ¿Cómo lo he hecho? ¡Uy! Ha petado alguien. Hasta luego. ¡Eh! Dame cosas. Vale. Era en el paso del arquero donde estaba la herrera, ¿verdad? No te dice nada. Ya podría... ¡Oh! Ya podría avisarte de... De, por ejemplo... La misión. Si tienes alguna misión por aquí. ¿Dónde se hace? ¿En qué punto? Estaría muy bien, la verdad. Lo agradecería. Pero bueno. Necesitamos encontrar llaves y cajas. Más de lo primero que de lo segundo. ¡Eh! Quieto. Que me revientas. ¡Uf! Me ha quitado. ¡Uf! No me gusta nada este sitio para luchar, ¿eh? Bueno, aquí no me quiero caer. Tiendas reabastecidas. Vale, cada cierto tiempo te... ¡Uy! Perdón. No he sabido combatir. Ya está. A ver, un momento. Quiero comer... Vamos a ponernos esto. Que si no molesta tanto ponérselo. Vale, otra cosa de aquí. Que no podemos pasar todavía. Ojo. ¡Mudre mío! ¡Mudre mío! ¡Espera, espera, abajo! ¡Mudre mío! ¿Qué roto? ¿Por ahí hay algo? ¿Puede ser? A lo mejor tendría que haber Intentado subir ahí Allá arriba Con los monstruos Puede ser, ¿eh? Espera, que vengan A ver si puedo ¿Sabes? Quiero Ahí, ahí, eso, eso ¿No? ¿Nada? A lo mejor aquí había algo A ver, pues no Este es el paso Madre mía, ¿qué estatuas? Estos grandes Parecen de Gondor Hasta luego ¿Qué? Un bicho de esos Pero en el ataque principal Casi no lo usas Oh, le he bloqueado Lo usas más el otro Más cómodo, tío Vale Vale, siguiente Aquí hay un tesoro Uh ¿Qué es eso? Es un Bú ¡Ostras! Oh, mi Dios ¡Bombs! ¡Bombs! Son bombs, tío Son bombs Vale, hay que tener cuidado Porque te meten una de esas Y mueres ¡Eh! ¡Eh! ¡Mercader! ¡Hola! ¡Oh! No tengo llaves ¡Uh, qué asco! Mejor tienes alguna llave para mí No, pero me vendes cosas bonitas Mira, me vendes llaves ¡Buah! Para costar un montón, tío ¡Eh! Toma, para ti No, 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 no ¡Eh! ¡Esta tarra, esto! Vale, 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 vale Es chatarra Eso que parecía fuego Vale, ala de A-B Vale, el ala esta ¿Algo más? No, ya está Vale, este es mejor Espera, este amuleto es mejor Me baja la suerte Pero bueno, no pasa nada La suerte es solo los críticos Pues te voy a vender El trasto este Este Bien, muy bien Vale Vale Pues Puedes simplemente Pasar cerca y ya está ¡Hala! ¡Hasta luego! No te dan Si no estás muy cerca No deberían darte Venga, bloms ¡Uh! Se sueltan trastos Lo cual es bueno ¡Cojo! Vale Hay que tener cuidado Con los bloms ¿Ya? Vale, que exploten todos No me quitan vida O sea que Ya está Matas a uno Y los matas a todos ¡Eh! Llave Maravilloso ¡Mmm! ¡Oh! Un pollete Las estas te dan polletes Siempre Vale Podríamos volver A por el cofre de atrás Vamos a hacerlo Y habría que ir dejándolo ya Vamos a volver al cofre Al menos ¡Oh! He muerto ¿Se usa automáticamente La pelea de la animación? ¿Qué dice? No quería ¡Qué rabia! Hasta luego Se usa automáticamente No lo sabía ¡Ostras! ¡Qué rabia! Pues la había conseguido ¡Ostras! ¡Qué tonto! Estoy quemando ¡Qué rabia! ¡Hala! A ver que me das Bálsamo Vigorizante Bueno Nada del otro mundo Tengo 3.000 Podría comprar una llave Pero es que no interesa nada Te voy a comprar un par de estas Cuatro pollos Y ocho de estas Y al final me parece la pena Comer O sea Comprar curación Pensad La otra vez que jugué Conseguía mucho menos dinero Puede ser No sé No caigo A lo mejor no volvía por él O no sé No sé cómo iba eso Ah vale Hay que matarle Ya está Ojo Vale Hay que tener cuidado Con los blooms Vale Esto lo hemos abierto Tenemos una llave de más Bueno no Ya no La hemos perdido Vale Si era aquí Donde la herrera Ha dicho Dijo paso del arquero ¿Verdad? Uy Explota Ahí está Tienen uno de vida Los bichos esos Pero Eh ¿Qué es eso? Ah vale Nada Qué guapa la estatua El mapeado de este nivel Mola mucho Ahí estamos Morid todos Algo Hay dos caminos Por abajo Y por aquí Ah vale Esto es lo de la pérdida de resonancia Que no tenemos Vale Hasta luego Explotas unos Explotan todos Te dan de todo Uooo Que descontrol Eh Espérate Eh Tres llaves ¿Qué es eso? ¿Cómo las cojo? Hay tres llaves Las quiero Oh Hay tres llaves No puedo pasar por aquí No te puedes salir del mundo No hay nada Oh Hay tres llaves ¿Será por ahí arriba? Por donde me han Oh A lo mejor tendría que haber seguido Para arriba Usando los bombs Yo digo bombs Dice blom Pero Oh Pero hay que Vale Hay que caerse O sea Hay que saber Bajar por ahí abajo Oh Tres llaves Que ricas Esto es lo de la resonancia Oh Por aquí no podemos subir Este es el final Si no está aquí la herrera Oh Me ha hecho daño Me ha curado un poco Hombre algo tiene que haber aquí Eh Ya ve Ya ve La he visto Maravilloso Me decía yo que este era muy sospechoso Oh 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 Vale Luego le has bloqueado El herrero del paso del arquero Hola ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La típica herrera Ten cuidado ¿Qué es eso? 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 De acuerdo Es que de dónde eres ¿Qué es eso? Estoy de debajo Y este es mi compañero arduo Y estamos aquí para distribuir estos materiales en el nombre de Augustine Oh, bueno, bien feliz de conocerte. Yo soy Haley y este es mi abuela, Maddy. No, 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 no. No lo perdas. No lo pese. Veo que tienes una blueprita ahí. ¿Me importa si me miras? Oh, esto no parece demasiado difícil. ¡Nos lo digo! O que no salga el objeto Vale, yo creo que me hagas esto Ah, vale, no tengo los materiales Vale, de este tampoco tengo los materiales Este sí que me lo puede hacer Estos son materiales ¿Este te los vende? No sé, si se los puedes comprar Vale, pues para esto necesitaba 10 de esos Voy a comprar 2 De momento Gracias, Hayley Y, uh, solo porque te gusta Te daré una residencia blanca Sabes que lo has hecho en tu camino Pero hay una gran puerta blanca A la parte de Archer Justo dentro de la puerta Hay un teléportador que te llevará a la parte de aquí Te dará muchas veces de vuelta Seré honesto Incluso con el corte en la parte de la parte No estoy seguro de que lo podré hacer aquí Hmm, bueno Mi papá tenía estas pequeñas cosas que le daría a sus clientes regular Para transportar productos de vuelta y de vuelta Sin embargo, no tengo Si lo recuerdo correctamente Uno de mis clientes de mi papá Llegó uno de algún lugar en Abadís Forst ¿Quieres algo más? No, da igual Gracias, Dust No te preocupes de volver Oh, subí de nivel Y voy a morir Hola Estoy ardiendo Vale Vamos a subirnos el nivel No puedo subirme de personaje Así que vamos a subirnos de una vez por todas ¿La vida? No, la defensa No, no quiero subirme la vida Quiero ser un rebelde Bueno, me han dado la gema de resonancia azul Que se sube por aquí Oh, qué bonito Oh, hasta luego Oh, te sube un poco de la vida Bueno, pues en teoría Vale, no, aquí no es Hay que buscar Vámonos ya Vámonos ya al pueblo Y lo dejamos ahí Se ha guardado aquí, pero bueno Pues en teoría Ahora llegas aquí Y puedes abrir esto Ya está Y con esto vas ahí arriba Oh Nota añadida La niña No te preocupes He guardado la jaula en un lugar seguro Si alguna cosa se necesita encontrarla Está por encima del puente de madera Que está cerca de Deham Solo te ocurre hacer ese salto Desde el muro tuyo Para llegar a ella Te caras Y te partirás la crisma ¿Dónde estábamos? ¡Uy! ¡Eeeh! Bueno, lo vamos a dejar por aquí Porque ya se me ha Guardado ahí arriba Así que nada En el siguiente episodio Seguiremos con las misiones Y veremos hasta dónde llegamos Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós 5 6 6 7 7